de 150 mil migrantes cruzaron la frontera por Darién en los primeros nueve meses de 2022. La cifra para Panamá es histórica debido a que las autoridades no esperaban una caravana interminable que pusiera a prueba la atención médica y el respeto de los derechos humanos con alimentación y alojamiento. Al llegar a Darién nosotros le damos su asistencia básica humanitaria con los demás estamentos de seguridad y con todas las instituciones de salud, Sinafrog, CENIAF, si tiene que ver algún menor sin acompañamiento y demás. Todas estas instituciones que nos acompañan, ellos no les gusta quedarse en Darién entre uno y dos días. En la travesía desde Colombia a Panamá las personas tardan entre siete a diez días para cruzar la peligrosa selva del Darién. No podemos hablar de una ruta segura per se en el Darién. El Darién es una selva. Entonces hablar de un tema de ruta segura es un poco utópico, pero lo que sí buscamos es las reacciones, por ejemplo, que ya se tuvo el Ministerio de Seguridad de parte de Sinafrog, que es poner más personas o aumentar el pie de fuerza de Sinafrog para que pudieran pasar de una forma más segura. De acuerdo al Sistema Nacional de Migración, de los más de 151 mil migrantes irregulares, más de 107 mil son venezolanos, más de 8 mil haitianos, más de 4 mil cubanos y más de 14 mil corresponden a otros países. Y definitivamente que comparando con las cifras anteriores, en el 2021 hubo una emigración de cerca de 133 mil inmigrantes en todo el año y todavía no hemos terminado el año y esta cifra se ha superado. Lo que se estima es que nosotros estaremos cerrando probablemente con cerca de 201 mil inmigrantes o más. El Servicio Nacional de Fronteras contabiliza 123 muertes de migrantes en las trochas de la región inhóspita. Félix Antonio Chávez, Econios.